Ok, estamos empezando, pero perdimos a Juli y Jason. No es. Juli, Juli no. Juli no estaba saludando, nada más. Ok, ok, pues quiero dar la bienvenida a todos y todas acá. I want to welcome everybody here for our first presentation of Charla de Colombia. Talking about Colombia. Nuestro primer el estreno de Charla de Colombia. Talking about Colombia. Alo, Nadita. Que bueno verte. Y antes de empezar, yo voy a pedir a Ashley, quien es nuestra interpretadora, para explicar el proceso de interpretación. Ok, I'm going to turn things over to Ashley and she's going to tell people how you can access the interpretation. And also, I don't know, yeah, yeah, that'll be good. Ok. Buenas tardes a todos y todas y todes. Good afternoon to everybody. Primero lo voy a explicar en inglés y después en español a cómo acceder a la interpretación, como este va a ser en español principalmente el día de hoy. So, I'm going to give these instructions in English and then in Spanish. In a moment, James will turn on the interpretation option. When he does, there is going to be a button that looks like a globe that will appear at the bottom of your screen. You will have to push the globe button and select a language, either English or Spanish. And if you need to hear what's being said in English, then you would choose English. You choose your preferred language and then press OK to finalize it. You can either mute or unmute the original audio, depending on what you prefer. And if you're on your cellular device, you might have to first press the button that says more with the three dots. And then you should see the globe and the interpretation option similarly. If you're accessing zoom from a web and you don't have zoom downloaded onto your computer, sometimes you're not able to see the interpretation option. If anyone's having those technical difficulties, please let me know in the chat and we'll try to figure it out. So, in a moment, James will put the function for interpretation. And when he does it, there will appear a globe here in the screen in the options of buttons. And just have to select the button that shows the globe and choose your preferred language. And select ok, to start to move. And you can also see the button that shows the audio original, as you want. And if someone is entering through their cell phone, you can just put the button that shows the three buttons that say plus. y ahí debe aparecer el botón para la interpretación que parece como un globito. Si alguien está accediendo a Zoom por su usuario de internet y no necesariamente ha bajado la aplicación a su computadora o su celular, a veces no aparece la interpretación y si algo, un fallo técnico está pasando, por favor que me escribe en el chat nada más para responderle. Ok, listos, ready. Ok, y ahora la interpretación es disponible. Ok, quiero dar la bienvenida a todos y todas aquí y para este primer programa de charla de Colombia y este es un poquito de un experimento para nosotros en la Alianza por la Justicia Global. Es que queríamos desarrollar una serie de programas más informales, un programa informativo, pero también con diversión, una charla dentro de aliados, camaradas y amigos y amigas. Y así vamos a empezar y quería invitar al público que están acá para su presentación en vivo. Probablemente no vamos a tener mucho, mucho tiempo en el fin del show para preguntas y así, pero por lo menos vamos a tratar de presentar uno, dos o tres. Así, si tienen unas preguntas para los panelistas, pueden hacerlo en el chat y al fin del programa vamos a presentar algunos de estos. Ok, y ahorita entonces quiero presentar a todas y todos voy a empezar. Pues yo soy James Jordan de la Alianza por la Justicia Global. Y estoy, yo tengo varias, varias tareas y cosas con que yo trato en la organización, pero especialmente estoy encargado con nuestros programas de solidaridad con respecto a Colombia. Y estamos preparando para una misión de observación de las elecciones en el 29 de mayo y estamos organizando con el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos y el Gremio Nacional de Abogados, una delegación electoral para entonces. Entonces, así, si quieres aprender más, puedes escribir a mí, a jamesohames.arroja.at afgj.org. Ok, quiero presentar a Daniela González. Ella es la coordinadora para el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos. Y nuestros panelistas son de la organización en Colombia, Fundación Lazos de Dignidad. Y hemos trabajado con Lazos de Dignidad para como 13 o 14 años. Son nuestros amigos mejores y, pues, tenemos muchos buenos amigos. Tal vez no quiero ofender los otros, pero unos de nuestros favoritos y nuestros amigos más viejos en Colombia son ellos. Y siempre no hacemos nada sin preguntar los consejos de Lazos de Dignidad que tienen una buena historia de la defensa de los derechos humanos. Así que quiero brevemente presentar, ellos van a hablar más sobre quiénes son, pero brevemente quiero presentar a Gustavo Gallardo, que es el presidente de Lazos de Dignidad. Nadia Trivinio, que nadie, tú eres encargado con organizar las defensas legales, ¿sí? Más o menos. No podemos oírte. Y Jason Romero, quien está trabajando con nosotros para organizar esta delegación. Así, quiero empezar simplemente. Este es un programa de Happy Hour. No es un webinar normal. Así, si tiene una cerveza o algo, góstate. Yo tengo mío. Yo tengo algo local de una cervecería aquí en Tucson, Arizona. Pero yo quería primero saber ¿Qué tienen ustedes para tomar, Gustavo, Jesús, Nadia? ¿Y represente algo de Colombia? Sí, primero que todo, buenas tardes para todos y todas y todes quienes nos escuchan desde diferentes partes. Para nosotros es bien grato estar esta tarde bogotana, colombiana, el día de hoy, poder compartir con ustedes. Hay como un poco de experiencia, de vida, organizativa y otras cosas que, bueno, en el desarrollo lo haré. Ya ahorita, mis compañeros panelistas se presentarán también. Como lo señalaba, mi nombre es Gustavo Gallardo y soy el presidente de la Fundación Grazos de Dignidad. El día de hoy voy a acompañarles con una bebida, ¿cómo decirlo? Una bebida que es famosa en Colombia y es el café. Un café... ...en Colombia, a nivel mundial, bastante famosos por la calidad de café. Porque el café colombiano es considerado de las mejores bebidas en el mundo. Pero hoy no quise traer una cerveza sin un café por lo siguiente. Porque eso, de lo que éramos famosos como país, hoy día ya no lo tenemos. Hoy día, Colombia está importando café. Ya no somos exportadores de café. Ahora importamos café. Y eso es producto justamente del escenario de conflicto en el que nos encontramos. En el abandono del campo colombiano, en el abandono de los caficultores. Y es la situación en la que nos encontramos. Por eso, para mí, es bastante simbólico hoy estar en este espacio con ustedes y brindando con café, mientras tengamos al menos un poquito de este delicioso café que a otra hora nos representaba en el mundo, pero que hoy día escasea y que hoy día importamos de otros países como Brasil y otros. Entonces, esta será mi bebida que acompañará el día de hoy. Salud. 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 Que bueno, un brindis a la paz de Colombia. Por la paz en Colombia. Por la paz de Colombia. Pues entonces, pues Gustavo, es bueno, ya hemos oído de ti un poquito de la bebida del café. Quiero pedirte si puede explicar un poquito o cualquiera de ustedes, si quieren hablar un poquito brevemente. Pues ok, estoy primero. Quiero, queremos saber un poquito más de cada uno de ustedes, si cada uno de ustedes pueden contarnos un poquito de quiénes son, de dónde vienen, qué hacen y un poquito no solamente de su trabajo en la lucha, pero tus intereses como. No sé, tal vez la música o tal vez una. Nadie, yo sé que tú eres fanático de fanática de béisbol, pero no, just un poquito de quiénes son, quiénes son, un poquito de sus vidas y un poquito de por qué llegan a Colombia, a Bogotá para trabajar con lazos de dignidad. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y para todas. Como lo mencionaba James, mi nombre es James Romero. Yo hago parte de la fundación de lazos de dignidad hace aproximadamente dos años. Soy voluntario y he estado como acompañando el área de incidencia y otras tareas como el área de investigación y acompañamiento a la protesta. Yo también estoy tomando café, al igual que Gustavo. Y bueno, como de quién soy yo, bueno, yo soy politólogo y actualmente estoy haciendo una especialización en políticas públicas sobre la música que me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho el vallenato, me gusta salsa y nada, de corte soy como muy fanático de la MMA. Hola, yo soy Nadia Triviño, soy abogada defensora de derechos humanos, también voluntaria de Lazos de Dignidad hace ya 10, 11 años. En lanzos me he dedicado, o he tenido mayor trabajo en la defensa de prisioneros políticos y ahora mismo en el litigio de la defensa de exmiembros de FARC, firmantes del acuerdo de paz ante la jurisdicción especial para la paz, creada en el marco del acuerdo. Ya, creo que eso sería muy brevemente quién soy y que hago enlazos con Dani, ya nos hemos visto, con James nos hemos visto muchas veces. Hoy quería traer, pero creo que lo único que le habría gustado era a James, así que tomaré agua porque es el recurso que debemos entrar a defender muy próximamente de las multinacionales y de lo que significa la naturaleza y el medio ambiente en Colombia. Bueno, nuevamente, bienvenidos todos y todas. Posibilidad que la tecnología, digamos, nos facilita un poco. Acabo de ver en la pantalla que acaba de conectarse Raquel. Raquel, saludos y un abrazo desde la fría, Bogotá. Bueno, yo efectivamente no soy de Bogotá. Yo estoy en Bogotá ya hace 19 años. El próximo año, en enero, el próximo año cumpliré ya 20 años de Bogotá en Bogotá. Es decir, casi media vida en esta ciudad. Y estoy acá de manera forzada porque producto de mi militancia política juvenil y estudiantil, los grupos paramilitares en Barranquilla y en el Atlántico empezaron a amenazarnos, amenazarme. Y cuando ya la situación se hizo insostenible, el mismo Estado colombiano, el gobierno colombiano de la época, resolvió por intermedio del Ministerio del Interior, sacarme de Barranquilla y traerme a Bogotá. Porque Barranquilla ya no era una zona segura para mí y que el Estado no podía garantizar mi vida en esa ciudad. Dejando allá, en esa hermosa Barranquilla, que de paso los invito y las invito cuando tengan la posibilidad de venir a Colombia, conocer Barranquilla. Es una ciudad que se caracteriza por la focosidad de la población, por ser amable con el visitante. De hecho, desde épocas de la colonia, Barranquilla tiene la particularidad que en Barranquilla siempre se desempeñó como un centro comercial, de intercambio comercial. Por eso en Barranquilla hay una multiculturalidad bastante arraigada y bastante fuerte, y justamente porque en Barranquilla no se presentaban conflictos. En Barranquilla mucho tiempo se le denominó un remanso de paz a la ciudad de Barranquilla. Hasta que, digamos, la política paramilitar, los grupos paramilitares empiezan a llegar a Barranquilla y es ahí donde ya empiezan las conflictividades sociales. Entonces yo vengo de esa cultura caribeña, de esa cultura barranquillera, que de hecho el día de mañana en Barranquilla comienzan los carnavales de Barranquilla, después de dos años de pandemia, pero bueno, como sabrán, ya tengo 19 carnavales que me he perdido también, y este no va a ser la excepción, igual me lo voy a perder porque particularmente el carnaval es una época especialmente peligrosa, porque, digamoslo así, el desorden se presta para muchas cosas. Entonces este carnaval también me lo perdí, pero de aquí, digamos, de alguna manera lo vivo y lo disfruto, y acompaño, digamos, a todos mis familiares y amigos que quedaron allá. Entonces, durante todo este tiempo he estado en Bogotá, tratando de trabajar por la paz, tratando de trabajar por la organización, por el movimiento social y popular, por muchas cosas, y ahí es donde creamos, digamos, junto con varios compañeros y compañeras, por allá en el año 2006, 2007 aproximadamente, creamos Lazos de Dignidad, como una organización defensora de derechos humanos, que nos ayude también como a reivindicar a esas víctimas y a esos amigos que quedaron en la confrontación interna colombiana, y es por eso que nos hemos venido como haciendo que Lazos de Dignidad se fortalezca y día a día tenga un trabajo un poco más comprometido con las comunidades. Como es una conversación informal, pues decirles que no me he terminado de acomodar en Bogotá, a pesar de tantos años, y a pesar de tantos años, aunque Bogotá es una ciudad también muy amable, muy amigable, pero la cultura caribeña y la cultura andina, digamos, es un choque bastante fuerte, y a pesar de tanto tiempo, a pesar de tanto tiempo, ha sido, digamos, imposible. Pero por supuesto que a Bogotá le debo todo, le debo todo, le debo muchas cosas, me ha formado y me ha forjado como el ser humano que soy, el ser humano en transformación, y me creé dicharachero muchas veces, también en función de la construcción de ese hombre nuevo. Pero no me quiero extender mucho, simplemente es como ese, digamos, algunos elementos que quería plantearles en esta conversación, porque para nosotros, o para mí, digamos, es importante también recordar, hacer historia, hacer memoria histórica, y creo que este espacio que ustedes nos brindan el día de hoy, y este café, nos va a posibilitar justamente hablar de cosas importantes, de cosas de la adolescencia, de la música, del deporte. De hecho, en este momento, está jugando el Junior de Barranquilla, y vamos a ganar. Ok, Daniela, tú tienes unas cuestiones, o una pregunta para nuestros huéspedes. Sí, bueno, primero, mucho gusto, compañeras y compañeros de la Fundación Lazo de Dignidad, siempre es un honor y un placer escucharles. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de ustedes, han sido nuestras maestras y maestros en el poco trabajo tan humilde que hemos hecho como observatorio. Digamos que nuestras primeras maestras fueron compañeras de la Fundación Lazo de Dignidad, nuestra querida compañera Yuli, pues ella fue quien nos dieron, ustedes nos formaron, digamos, para poder hacer lo poco que hacemos hoy en materia de derechos humanos en algunos territorios de, fundamentalmente de nuestra América Latina y, bueno, en algunos otros territorios. Entonces, pues es muy rico y es muy sabroso este diálogo, porque aprendemos siempre muchísimo. Y, pues, preguntarles también, digamos, la Fundación Lazo de Dignidad, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado en el proceso de paz en Colombia? Quien quiera responder. Bueno, voy a hacer un recorrido un poco rápido y compañeros ahorita podrán complementar algunas cosas. Hemos traído a la mesa, aquí como ustedes pueden observar y a la vista de la cámara, un par de cosas que narran de manera clara y son testigos de la tarea que hemos venido realizando. Y lo primero que quiero mostrarles es que somos, somos producto de esto. Somos producto del conflicto político-social y armado que ha existido en Colombia durante los últimos 60 años y que el Acuerdo de Paz pretendió superar ese conflicto, pero por la actitud mezquina de la oligarquía colombiana y de las familias en el poder, no han permitido que la paz sea una realidad. No han permitido que el proceso de paz tenga una implementación correcta de lo que justamente en La Habana se pactó. Por eso, digamos, es importante siempre tener claro el contexto de dónde venimos y lo que venimos haciendo y lo que hemos querido hacer es que somos, somos una generación que nació en el marco del conflicto y nuestras vidas se han desarrollado siempre en el marco de ese conflicto. Y no hemos tenido un solo día sin que el conflicto nos afecte de una u otra manera. Por eso, seguimos siendo tercos y tercas en querer superar ese conflicto, al menos para que las generaciones venideras puedan sí decir que en Colombia tuvieron un día en paz. Yo he tenido un día de esperanza. Un solo día, no en paz, sino de esperanza. Fue el día en que se firmó el acuerdo de paz en Cartagena. No el último que se firmó en Colón, sino en Cartagena. Y dije que un día, o unas horas, porque ese día, recordarán ustedes, y si no pueden buscarlo en Google, cuando se estaba firmando el acuerdo de paz en Cartagena, de manera misteriosa pasó un avión de guerra por encima del evento donde se estaba realizando el acto y donde estaba hablando en su momento el jefe de las FARC, Timochenko. Y eso para mí realmente fue un mensaje de desesperanza. Estaba en un furor de esperanza. Y cuando vi ese acto, que para mí no fue un acto desprevenido, porque para que un avión haga eso es algo totalmente premeditado, yo dije, esa es una señal de fuerza, es una señal bélica, es una señal de guerra, de que el acuerdo de paz va a ser incumplido. Pero bueno, eso hace parte del contexto. Segundo, nosotros, desde Lazos, y es el segundo elemento que les quiero mostrar, desde Lazos nos metimos a trabajar, desde nuestra creación, fuertemente en las cárceles, en las cárceles colombianas. Desde nuestra visión jurídica y social, entramos a las cárceles a hacer solidaridad integral con las personas privadas de la libertad por motivos políticos. Y gran población de estas personas en cárceles eran justamente miembros o integrantes de FARC, que eran un tratamiento de enemigo dentro de los sitios de reclusión en Colombia. Y este trabajo es un testigo de lo que nosotros hicimos, porque como no éramos tantos para poder llegarles a todas y a cada una de las personas privadas de la libertad, nos ideamos, nos ideamos este trabajo que se llama Defenderse desde adelante. Y que era un trabajo, un trabajo jurídico que empezamos de manera que invita a los prisioneros. ¿Se puede llevarlo un poquito más a la cámara? Gracias. Para que las y los prisioneros políticos subieran herramientas de defensa de sus derechos. En este libro lo que contiene es una explicación muy breve y su cinta de la constitución, de la ley y de las normas y cómo realizar herramientas que defiendan sus propios derechos como personas privadas de la libertad. De igual forma, digamos, seguimos trabajando, seguimos vinculándonos y seguimos vinculados al proceso de construcción de paz. Estuvimos en La Habana y seguimos todo ese proceso. Y últimamente hemos venido acompañando la movilización social, lo que muchos y muchas han escuchado en medios de comunicación del gran paro en Colombia, que es un proceso de insurrección popular en nuestro país. Pero con una particularidad de este movimiento social y popular, ya ahorita nadie explicará un poco más en detalle eso, pero en el paro las grandes masas movilizadas eran juveniles o jóvenes de los barrios, de los barrios populares, de las universidades, de escenarios juveniles. Y el otro gran bloque movilizado y que viene siendo un actor político de construcción y elaboración en nuestro país, justamente son las mujeres organizadas. Y esto se lo voy a dejar entonces para que nadie lo haga, porque es el otro elemento que les traemos. Bueno, estas son dos herramientas que en el marco del paro nacional es un antecedente de protesta y de exigencia de derechos por parte de la ciudadanía en el marco de la pandemia, porque a nosotros acá en Colombia, como en otros países, nos confinaron y nos encerraron en nuestras casas ante el anuncio del COVID-19 y de su propagación simultánea. Nos encerraron en las casas sin garantía de muchas cosas, ¿sí? Entonces hubo muchas familias, y las hay aún en Colombia, que viven del día a día, que viven de lo que consiguen, de lo que trabajan a diario, en las calles, en distintas ciudades del Pancoger y demás, y se vieron muy afectadas por este confinamiento. Siendo esto, la mayoría, como lo decía Gustavo, mujeres, mujeres cabezas de familia, mujeres madres que tenían que salir a buscar el sustento de sus hijos, y que se vieron inmersas en distintos ejercicios de protesta en donde fueron agredidas, tanto física como psicológica, e incluso sexualmente por miembros de la fuerza pública. Esto llevó nuevamente a que en abril del año pasado, pues muchas personas se volcaron en las calles, y desde ahí, desde donde el equipo de género de la Fundación se convirtió en el marco de la protesta social. Es un documento que afortunadamente hemos podido divulgar de manera masiva, y que ha servido a muchos colectivos, a muchos grupos, a muchas organizaciones, no solo de mujeres, sino también de personas LGBTI que están en todo el territorio nacional. Ahora, frente a la cartilla de Fenderse, desde adentro, nosotros aún seguimos acompañando personas privadas de la libertad, sabemos de compañeros, de personas que han sido privadas de su libertad, incluso después de la firma de la Corte de Paz, y nos proyectamos para actualizar y sacar una segunda versión de la cartilla de Fenderse desde adentro. Hay un otro elemento, y ya le doy la palabra a Jason, otro elemento, que es esta escultura que tenemos aquí en la mesa, que nosotros aquí en la oficina le llamamos Don Pedro. Este es Don Pedro. Don Pedro fue esculpido por un prisionero político miembro de FARC, yo creo que en el año 2010, más o menos, en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Y Don Pedro ejemplifica el campesino, el campesino que se vio con peligro a tomar las armas, vincularse a la guerrilla como forma de protección. Y cuando nos entregó a Don Pedro, porque él hace a Don Pedro para que nosotros lo repáramos, y el dinero de la ripa se lo hiciéramos llegar al colectivo de prisioneros en la cárcel para que ellos tuvieran, digamos, una forma ahí de finanza. Pero la persona que ganó en la ripa, Don Pedro, decidió que Lazo debía quedarse con Don Pedro y por eso Don Pedro nos sigue acompañando desde ese entonces. Pero además tiene una particularidad. El prisionero político murió en la cárcel a pesar de que se firmó el acuerdo de paz, a pesar de la ley de amnistía, se murió en la cárcel esperando que le dieran la libertad. A pesar de la firma del acuerdo de paz, no logró acceder a ella y murió en situación de reclusión. Así como hoy día todavía hay al menos 400 personas miembros de FARC en las cárceles. Pero el movimiento del proceso de paz no solamente es en las cárceles. Y también nos hemos dado la tarea de identificar cuáles han sido esas violaciones a los derechos humanos desde la firma del acuerdo, que es el otro elemento que tengo aquí y que Jason explicara. Gracias. Y antes de tu explicación, Jason, quería saber si puede brevemente mostrar más cercana a la familia Don Pedro. Y quiero mencionar rápidamente, por supuesto, para nosotros en los Estados Unidos, con los dedos de lazos de dignidad, empecemos a trabajar con respecto a este concepto del imperialismo carcelario, que es la difusión del modelo de encarcelamiento masivo de los Estados Unidos. y los Estados Unidos están difundiendo este modelo por todo el mundo. Pero empezaron, empecemos con Colombia. Colombia primero, entonces al mundo. Y así, cuando oímos de esos ultrajes y los políticos, prisioneros políticos en Colombia y los prisioneros de las FARC que todavía están en las cárceles, debemos de entender que están en los cárceles diseñados y financiados por los Estados Unidos. Así, perdón, a ti, Jason. Bueno, como les estaba mostrando hace un momento, este es el siguiente documento que hemos sacado, creo que es el más reciente de la fundación, lo sacamos desde el equipo de investigación, como mencionaba Gustavo, un poco por esa preocupación o por esa intención de mirar qué había pasado en el territorio luego de la firma del acuerdo de paz. Si efectivamente hubo una disminución en las vulneraciones de derechos humanos o si por el contrario luego de la firma del acuerdo de paz pues siguió pues este escenario de violación y vulneraciones de derechos humanos. En ese sentido pues nos enfocamos en la región Caribe, en la costa colombiana y pues digamos que por desgracia incluso desde el mismo año de la firma del acuerdo de paz del mismo 2016 encontramos una una serie de vulneraciones a derechos humanos que tienen que ver con amenazas a líderes sociales, amenazas a quienes hacían pedagogía de paz y amenazas a defensores de derechos humanos, también a quienes apoyaban el tema de sustitución de cultivos ilícitos, el tema de restitución de tierras, bueno, en fin, como un ataque al cumplimiento en últimas del acuerdo de paz, ¿sí? Siendo los años 2019, 2020 y 2021, luego de la posesión del actual presidente Iván Duque, donde más vulneraciones encontramos en la región Caribe, donde los asesinatos fueron como el pan de cada día y que digamos hay una particularidad y digamos desde el 2018 en Colombia hemos estado en una constante de movilizaciones sociales, ¿sí? En 2018 con el movimiento estudiantil en las universidades y colegios e instituciones públicas que decidieron movilizarse en el 2019 también hubo una fuerte creciente de movilización social en medio del paro nacional y 2020 ya también con la pandemia y con las múltiples vulneraciones por parte de la policía hubo una masacre en la ciudad de Bogotá por parte de miembros de la policía pues eso hizo que estas vulneraciones también se vieran más fuertes y esto también se reflejó en el territorio, ¿sí? Vemos con preocupación que el aumento de las masacres también es un fenómeno que empieza a darse nuevamente desde el 2018 2019 y las víctimas de estas masacres son en su mayoría jóvenes particularmente jóvenes que vienen movilizándose como mencionaba Gustavo hace un rato desde el 2018 2019 ¿sí? Entonces, bueno ese era como el último documento que queríamos presentarles Y continuando con los elementos de la mesa este reloj que está acá ese reloj para mí es un símbolo que que bueno que tenemos enlace y que particularmente y personalmente me indica muchas cosas este reloj nos lo regalaron unos compañeros uruguayos y ese reloj cuando la gente llega a mi oficina o a la oficina de la ASU ve el reloj dice que ese reloj está dañado y realmente el reloj no está dañado bueno ahora está sin batería porque nosotros tenemos sin batería pero el reloj no está dañado cuando la gente lo ve lo que sucede es que es un reloj que gira a la izquierda da la hora girando a la izquierda y si se dan cuenta el fondo del reloj tiene a nuestra América invertida y no es invertida es realmente como debe ser el norte en el sur y el sur en el norte y repito y digo que este es un símbolo un simbolismo importante y fuerte porque para mí realmente el reloj es es poner a pensar porque cuando uno quiere saber qué hora es en ese reloj tiene que hacer un esfuerzo mental importante porque en nuestras mentes el gran capital el consumismo y hoy día las redes sociales y los medios de comunicación de alguna manera nos están aconductando y cosas que que no entran dentro de ese marco para nosotros son ilógicas y no no es ilógica y el reloj justamente lo que te plantea es eso lo que te plantea es que siempre hay una alternativa siempre hay una forma distinta siempre hay una izquierda no siempre hay que girar a la derecha la izquierda también es posible pero también el reloj tiene un componente importante del internacionalismo nosotros como lazo hemos nos hemos aferrado al internacionalismo como esa ternura de los pueblos como esa necesidad de entre todas y todos construir no una Colombia nueva sino construir una patria grande una patria americana en la cual no haya fronteras en la cual haya respeto a los derechos humanos y en la cual podamos construir un mundo diferente que es posible y el otro elemento que James al inicio dijo que no quería es la gorra esta gorra es un trabajo que venimos haciendo hace tres años comprometidos con los que firmaron el acuerdo de paz con los que firmaron el acuerdo de paz en el en el Caribe colombiano miembro de FARC que hicieron dejación de armas pero cuando hacen su proceso de reincorporación que salen de los campamentos y llegan a estos espacios donde los ubican pues ellos tienen la preocupación de para nosotros es importante como un proceso de reincorporación es importante la vivienda dicen ellos comillas cuando yo era guerrillero no necesitaba nada yo necesitaba mi caleta o una hamaca y la montaña y donde sea duerme pero ya firmado el acuerdo ya nuevamente con mi familia si necesito un hogar entonces emprendemos nosotros junto con ellos la tarea de hacer posible y realidad el hogar o la vivienda para los reincorporados y su familia y esta gorra entonces es un proyecto que tenemos con ellos que se llama Constructores de Paz Constructores de Paz es entonces el proyecto que desarrollamos con ellos y apoyados por la Unión Europea para la construcción de unas unidades productivas asociadas a la vivienda y ha sido digamos un trabajo bien bonito bien empático y una construcción de paz real porque a veces en el discurso uno puede decir todo en el papel uno puede decir todo pero ya cuando hay acciones concretas de paz digamos son también y llenan muchísimo y uno dice si por ahí es que hay que continuar hay que seguir trabajando porque personas hombres y mujeres que le han apostado a la paz a pesar de que hoy van más de 320 firmantes del acuerdo de paz asesinados hay más de 150 personas firmantes del acuerdo de paz en situación de desplazamiento forzado y hay un cumplimiento generalizado del acuerdo hay gente que le sigue apostando al proceso de paz y al proceso de reincorporación por eso nosotros lo seguimos y la seguimos acompañando porque son acciones concretas de paz para la construcción de país esos eran como los elementos que queríamos traerles y tenerlos aquí en la mesa para mostrarles uno ah bueno se me escapa uno que quiero que quiero que revisemos resulta que como decía nadie hace un momento en el marco del paro porque estamos involucrados en acompañar la movilización y en el marco del paro la policía colombiana les dio un tratamiento de enemigo a los jóvenes y a las mujeres que estaban en la movilización y al mismo tiempo nos dio un tratamiento de enemigo a quienes desde la defensa de los derechos humanos íbamos a acompañar a la movilización y nos tocó para protección conseguirnos esto le voy a pedir a nadie que explique que hay dentro de esto bueno nosotros siempre que salimos a hacer esquema de derechos humanos o comisión de verificación como lo han denominado en estos tiempos siempre salimos con nuestro chaleco que nos identifica como defensores de derechos humanos aunque se ha dicho que un defensor de derechos humanos no tiene que identificarse con nada sin embargo para no ser objeto de agresiones entre comillas salimos con nuestro chaleco pero las circunstancias desde el año 2019 frente a la movilización en Colombia han enviado y han sido tratados con muchísima más lesión y con acciones de agresión hacia los manifestantes y quienes salen a cuidar el ejercicio de la movilización como defensores de derechos humanos al igual que en Chile hubo muchos casos de lesiones oculares incluso una de nuestras compañeras Eliana Rubio fue agredida por un miembro del ESMAD muy cerca de su ojo o sea estuvo muy muy cerca de ser una víctima de lesión ocular es por ello que hemos tenido que salir con gafas de protección salir con gafas de protección con cascos y con máscaras que nos pues disminuyan el efecto de los gases lacrimógenos para poder defender los derechos de las personas que se están movilizando en distintas ciudades del país y en muchos espacios del país salíamos cual si fuéramos a una guerra en las calles nos agredieron muchas veces nos dispararon directamente a nosotros pero pues afortunadamente no tenemos hechos nuestros o de compañeros nuestros enlazos que lamentar y esto como una herramienta de neutralizar los gases lacrimógenos que no es más que agua con bicarbonato y que aún así era objeto de judicialización por parte del Estado colombiano pero lo complejo es que antes de las marchas cuando en las calles veían a personas portando estos elementos eran capturados eran capturados porque según ellos eran elementos peligrosos cuando eran elementos para la protección porque los peligrosos es la policía y el smart bueno estas son las herramientas que básicamente tenemos símbolos trabajos y cosas que desde el ASO hemos venido haciendo tanto en nuestra oficina aquí en Bogotá como en nuestra oficina en Barranquilla con un equipo de trabajo multidisciplinar hermoso comprometidos todas todos y todes y realmente todos trabajando por una Colombia distinta en paz democrática y con justicia social y por supuesto para nosotros de nuevo nosotros de los Estados Unidos quiero destacar que los gases lacrimónicos los armas no letales están en la mayoría de casos fabricados en los Estados Unidos incluyendo el ESMAD fue una de las primeras iniciativas de plan Colombia que era un plan para de guerra entre los el gobierno un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos que crearon ESMAD y la primera víctima de ESMAD en una manifestación era un hombre manifestando contra la guerra estadounidense contra Afganistán quiero tengo otra pregunta y quiero pedir a Daniela también tal vez podemos poner unas preguntas juntos pero yo quiero saber con respecto al proceso de paz hay algunas personas que dicen que el proceso de paz está muerto quiero saber en sus opiniones es el proceso muerto o hay algo que podemos para que podemos luchar y quiero pedir más que con respecto a las elecciones que vienen que tiene las elecciones que ver con el proceso de paz y qué riesgos hay en esta elección y qué son sus esperanzas y antes de contestar quiero saber Daniela si tú tienes otras preguntas o otra pregunta unir con estos no solo decir creo que esas preguntas James que les haces a las compañeras y compañeros ya son bastante completas pero pues solamente decirles que pues Colombia ha significado no tan solo para nuestro continente sino para todos los pueblos del mundo una esperanza y sobre todo ver toda esa gran movilización que se dio y como lo decían ustedes compañeras y compañeros por la juventud colombiana y también por las mujeres creo que ha sido Colombia para nuestras luchas y para nuestros procesos una esperanza una esperanza y además pues en este momento lo siguen siendo y estamos siempre muy al pendiente y difundiendo todo lo que nos llega sabemos que pues este proceso depende de esa heroicidad de mujeres y hombres jóvenes como ustedes que pues han entregado su vida a esta justa lucha por alcanzar una verdadera paz en Colombia entonces pues decirles que sigan adelante las luchas de ustedes de los pueblos de Colombia son nuestras luchas porque como ya bien lo decía Gustavo pues el internacionalismo es una base fundamental para seguir fortaleciendo nuestros procesos de resistencia locales y que puedan tener pues un eco a nivel internacional entonces yo con las preguntas que James hizo yo creo que con eso sería muy importante para que ustedes vayan respondiéndolas sobre todo a mí me interesaría mucho también que otras personas de otros territorios en el mundo que nos están escuchando pues puedan también incorporarse a esta misión de observancia internacional que vamos a llevar a cabo como desde diferentes organizaciones para las elecciones del 29 de mayo en Colombia nuestras hermanas y hermanos colombianos necesitan mucho de esas otras voces para estar haciendo las denuncias por un lado y acompañándoles también en este importante proceso histórico histórico para ustedes y para todos los pueblos en el mundo porque lo volvemos a decir insistimos que la paz de Colombia es la paz de todos los pueblos del mundo entonces adelante ustedes tienen la palabra compañeras y compañeros antes de contestar quiero yo voy a interrumpir en como 10 minutos o 6 o más o menos para que podamos tocar la música que ustedes eligieron para nosotros así para contestar todo esto en como 5 o 10 minutos bueno creo que Gustavo ya ha hecho antes hablar de la respuesta al estado del proceso de paz no está muerto pero podríamos decir que está agonizante y que está en un momento bastante crítico tenemos más de 300 excombatientes de FARC asesinados o muertos por omisión de protección del estado colombiano más de mil líderes sociales asesinados también miles de personas lesionadas por ejercer su legítimo derecho a la protesta y un sin número de situaciones que requieren de una solución estructural de todo eso que se habló en el marco del proceso de paz y que quedó consignado en este pero que desafortunadamente el estado colombiano sintió que simplemente era desarmar a los más de 13 mil hombres que tenían las FARC en sus filas y darles una miseria mensual para que subsistieran en un país en donde todo está absolutamente costoso y en donde vivir dignamente cada vez es un poco más lejano creemos y por qué no tenemos temor de lo que pueda pasar el 29 de mayo venimos de un sistema electoral en el que el fraude se ve cada vez más y en el que como fue evidente en las elecciones al Congreso fue por la pelea y por la iniciativa de la gente que decidió cuidar los votos pero que además decidió salir a votar que se ha evidenciado cómo intentaron robarse o cómo intentaron ocultar un montón de votos de ese partido o de ese coalición de ese pacto que de alguna u otra manera significaba un cambio a las estructuras un cambio a esa política que tenemos desde hace muchos años y que es muy posible que para este 29 de mayo se pueda presentar nuevamente vamos a tener muchísimas situaciones complejas para estas próximas elecciones porque la necesidad de un cambio es urgente pero además porque el pueblo porque la gente de la calle la gente de a pie es quien ha venido exigiéndolo y quien ha venido demostrando que efectivamente necesitamos un cambio esa gente que antes no tenía acceso a muchas cosas pero que ahora puede tener información de primera mano o que puede informarse de muchas cosas que han venido pasando y que a raíz de ellos decidió cambiar su concepción que se han dado cuenta que necesitamos una política de cambio van a salir a votar van a salir a cambiar esta situación pero pues nos enfrentamos a una estructura corrupta y ante eso cualquier cosa puede suceder este 29 de mayo por eso es muy importante contar con el apoyo y con la solidaridad internacional para mostrar lo que ese día pueda suceder en Colombia y que nos ayuden desde afuera a cambiar esto desde las bases muchas gracias sí contenido discúlpame yo quiero plantear esquemáticamente para la pregunta del proceso de paz tres cosas para aportar el análisis el el proceso de paz en Colombia no era la ausencia de la huya de los fusiles el proceso de paz en Colombia era la posibilidad de superar un conflicto político económico social y armado no era solamente el silenciamiento de los fusiles porque eso es lo que se conoce como un armisticio y no era lo que se creó dos en el proceso en el proceso de paz había al menos tres elementos fundamentales cuatro el primero una reforma rural integral que implicaba que implicaba justamente atacar las causas que originaban el conflicto en Colombia esa reforma rural integral no hay nada segundo participación política entonces por la reforma rural integral y por participación política es que se crean y se conforman las guerrillas en Colombia además como forma de protección y seguridad física ni seguridad jurídica hay en el momento ya nadie señalaba las cifras de asesinados firmantes del acuerdo entonces no hay seguridad física y jurídica es decir no hay garantías para la participación política ni de los miembros de la o de la extinta guerrilla ni mucho menos garantías de participación política para el resto de personas líderes y lideresas sociales populares veíamos como con una fuerte opresión que hubo se pudo revivir las 16 jurules transitorias especiales de paz para las víctimas pero hoy después que pasaron las elecciones del domingo antepasado encontramos que de las 16 jurules de víctimas realmente quedaron o en las manos de los politiqueros tradicionales en Colombia en las regiones o incluso en casos como el de hijo el hijo de uno de los paramilitares más sangrientos que era de 40 y su hijo hoy día tenía una curul de paz entonces quedaron en manos de los victimarios también es decir no hay garantías para la participación política y tres el proceso de paz pretendía generar procesos para la no repetición es decir que en Colombia se terminara el conflicto interno colombiano económico social político y armado y transitáramos hacia una verdadera democracia y hacia un verdadero estado en paz como unidad social frente a una no repetición pero hoy día en Colombia el conflicto el conflicto social político económico y armado está peor y más intenso que antes porque hoy día en las regiones hay una multiplicidad de actores que están generando victimización en Colombia llámese él llámese disidencia de las FARC llámese clan del golpe llámese águilas negras llámese mexicanos bueno hay una multiplicidad de grupos paramilitares y narcotraficantes que han generado un nuevo proceso o un nuevo conflicto bélico en Colombia producto de la no eliminación del conflicto social político y económico entonces la paz o el proceso de paz no está muerto porque yo me yo quiero digamos concluir esta parte diciendo porque no está muerto quien está peleando y creo que el pueblo colombiano sigue peleando y sigue resistiendo porque el proceso de paz no era ni de las FARC ni del gobierno de Santos sino que el proceso de paz era de los colombianos y somos los colombianos y las colombianas los que seguimos tenemos que seguir trabajando para la paz y eso lo quiero pegar con el otro tema que plantea James y es que la posibilidad de que exista un proceso de paz completa solo lo da el que haya el mayo o en junio en primera y segunda vuelta un gobierno alternativo que como va digamos como como pinta aquí en Colombia hay un dicho famoso que dice que con con el desayuno no se sabe como es el almuerzo con las elecciones parlamentarias una vez identificado el fraude y el número de votantes hacia una propuesta política como es el pacto histórico pensamos que hay un una correlación de fuerzas favorables para que ese mismo pacto histórico pueda llegar a la presidencia hoy ya sabemos que en cabeza de Gustavo Petro como presidencia como presidente y como fórmula vicepresidencial Francia Márquez pero el riesgo está en ya lo que han salido lo que lo que ha circulado en redes y en medios de comunicación ya están llamando a no respetar los resultados electorales ya están llamando a atentar contra la vida de Gustavo Petro ya están llamando al fraude y al desconocimiento de las elecciones y Colombia no es no es un territorio aislado de América Latina y si conocemos la historia de América Latina vemos en la historia reciente el imperio lo que intenta hacer son golpes de estado blandos o golpes de estado dependiendo la situación en que se encuentran el peligro en Colombia es ese el peligro en Colombia yo diría ni siquiera es el tema de las elecciones el peligro en Colombia es que realmente se acepte que en Colombia hay un proceso de cambio y que ese proceso de cambio implica que la oligarquía colombiana va a perder no el poder porque en Colombia el poder lo tienen las familias que tienen el dinero y ese dinero es el que es el poder real pero al menos la presidencia o los órganos de representación política como la presidencia del congreso puede generar un proceso interesante para que abra el sí la actividad de una paz completa con todos los actores para que podamos llegar hacia allá pero si hay un golpe de estado o es el uribismo a partir de de un proceso de de hurto de las elecciones de corrupción electoral pues justamente va a haber un retroceso bastante complejo porque un nuevo del uribismo de la ultraderecha digámoslo claramente en en la presidencia de la república es totalmente nefasto y ahí sí se de la esperanza del pueblo colombiano para transformar este país lo que es escucha james no muchas gracias quiero agradecer a ustedes a todos y quiero invitar al público allá si quieren ir con nosotros para esta primera ronda de las elecciones presidenciales vamos a llegar una llevar una misión de observación con estamos trabajando con cpdh el comité permanente de derechos humanos y con lazos de dignidad para organizar esto y a propósito cpdh va a estar nuestros huéspedes el 15 de marzo y la próxima marzo viernes vamos a tener vencos de ojo y victoria sandino que eran comandantes de las FARC firmantes y negociadores del acuerdo de paz y anteriores senadores de las FARC y ellos pueden hablar de más en la próxima viernes pero jason creo que solamente tenemos un tiempo para una canción y también yo sé que ashley necesita salir probablemente antes de oímos la canción pero si puede brevemente 30 segundos darnos una introducción de cualquiera que nos oímos la canción de la marcha patriótica o la canción de Julián Conrado y entonces dar la introducción yo voy a tocarlo entonces este va a estar primero otro brindis a la paz de Colombia Jason un anuncio inicial y es contarles que aquí estamos hoy con nadie Jason en las oficinas de lazos de dignidad una oficina nueva tenemos poco menos de un mes de estar aquí es un espacio para nosotros nuevo el cual incluso queremos adquirir estamos haciendo varias campañas de tipo económico para poder comprar esta oficina y poder tener como esa estabilidad para poder tener un espacio de trabajo mucho más amplio dos lo de la canción yo yo elegiría la canción de la marcha patriótica o el video de la marcha patriótica ¿por qué? porque a pesar de que la marcha patriótica hoy no existe además por la eliminación y el genocidio del que fue objeto también la persecución y demás y ya hoy día marcha patriótica no existe como opción política si fue un momento esperanzador para todos incluyendo para Lazos hicimos parte de ese proceso pero además el video el video es una canción que es es autoría de Carlos Rugo un prisionero político un estudiante prisionero político y tiene una letra muy bonita un hombre del sur colombiano del Huila hace los arreglos Yuri Buenaventura otro luchador un artista luchador colombiano salsero y hace unos arreglos muy buenos pero sobre todo las imágenes que tiene el video son unas imágenes del pueblo colombiano en movilización y por eso queríamos como recordar esa esa movilización del pueblo colombiano y finalmente que hay un mensaje fuerte y fundamental de ese de la marcha patriótica y es que la segunda y definitiva independencia está en construcción y tenemos que seguir construyendo esa segunda y definitiva independencia no para Colombia sino para nuestra América para nuestra América libre digna si yo yo recuerdo bien la instalación de la marcha patriótica la el primer acto cuando todo el mundo cantó el internacional la internacional no podría aguantar las lágrimas de de felicidad nunca había experimentado nada como eso cientos de personas cantando esta canción así ok vamos a continuar con esto muchas gracias a ustedes yo gocé mucho esta experiencia y vamos a continuar para las próximas cinco viernes ok la canción aquí estamos dame un momento necesito compar la pantalla ah ah ok y aquí estamos ok yo creo que agradecerles antes de la canción porque entiendo que ya sale la canción y terminamos entonces agradecerles por esta posibilidad por esta conversación por este brindy por hacernos recordar por hacernos vivir y por supuesto por por brindar este canal de comunicación y bueno es para nosotros un honor aperturar este ciclo de 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 diálogos que desde la alianza se están promoviendo y cuenten con que ahí estaremos participando como público en las siguientes james dani ashley raquel que están ahí las personas que nos están viendo muchas gracias esperamos nos pueden acompañar en estas elecciones de todas las formas vamos a necesitar acompañamiento y mucha fuerza muchas gracias esperamos de parte de todos y todas ese acompañamiento esa solidaridad internacional tanto en las elecciones como en esta construcción de paz en la que en la que estamos y esperemos que que estas elecciones den un fruto y y nos nos lleven como mencionaba Gustavo a la posibilidad de una paz completa gracias a ustedes compañeras y compañeros porque es que la verdad es de que nos dejan como siempre pues muy muy impactados pero también es mucha la claridad que tienen ustedes para compartirnos no nada más a nuestras organizaciones sino a todas las personas que el día de hoy se lograron conectar con ustedes pues nos dan como yo ya les dije mucha esperanza pero sobre todo también es todas esas experiencias de lucha y de vida que ustedes nos han compartido el día de hoy pues también esperemos que llegue a los oídos de muchas juventudes que pues sabemos que muchas veces están en otras cosas no se interesan por nada de la cuestión social y creo que este espacio de diálogo también es un espacio para atraer a más juventud que se puede involucrar pues en todas estas estas problemáticas pero también además de problemáticas de muchas muchos sueños y muchas esperanzas gracias a ustedes y claro que sí esperemos que todo salga bien para que podamos estar allá con ustedes acompañándoles en este proceso electoral un abrazo muchas gracias James no sé si ya tengas preparado el video James si nos estás escuchando creo que no nos escucha James si quieres ya puedes poner el video por favor como el video si lo puedes poner por favor el video de la marcha patriótica no no qué pasó no podría verlo no 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 se estaba viendo no se estaba viendo ni se estaba escuchando todavía estábamos hablando pues fue muy muy buena un buen video pues ok yo voy a saber cómo vamos a abrir la próxima vez con la marcha yo quiero yo puedo contarte todo que contarles todo que era fantástico pero mira dos cosas rápidamente yo si personas quieren contribuir a lazos acá en los Estados Unidos yo no estoy cierto yo pues llámame yo creo que tal vez hay una manera para contribuir a ustedes y recibir crédito en sus encuestos sí y también pueden llamarme si quieren participar en la delegación electoral llamarme estoy en afgj.org tiene nuestra información de contacto y Daniela quiere darnos la despedida pues muchas gracias ya ya la habíamos dado pero tú no nos escuchaste porque estabas con él escuchando el video pero pues agradecemos primero a ustedes compañeras y compañeros de la fundación lazos de dignidad la verdad fue espectacular este este primer diálogo informal pero a mí me pareció muy 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 potente muy fuerte y sobre todo pues ese mensaje ese mensaje tan claro que ustedes nos regalan es fundamental en estos tiempos yo creo que cuestiones así hay que seguirlas haciendo fue todo así o sea de manera muy natural y pero pues toda como ya lo decía toda esa experiencia que tienen ustedes como fundación lazos de dignidad como pueblo de Colombia pues la verdad es siempre un regalo escucharles entonces muchas gracias porque creo que va a tener mucho éxito estos estos diálogos que estamos abriendo el día de hoy agradecemos mucho la participación de Gustavo de la compañera Nadia Nadita como le decimos y al compañero Jason por su tiempo porque sabemos que están con muchísimo trabajo siempre siempre todos los días todo el tiempo no paran y pues gracias a eso también es toda la esperanza que nos entregan nos regalan gracias James a ustedes a la Alianza por la Justicia Global que hacen muchísimo siempre todo el tiempo una gran solidaridad por Colombia y no nada más para Colombia también para otros pueblos en el mundo en el caso nuestro agradecemos también a la Alianza que desde hace ya muchos años nos acercó más profundamente a Colombia normalmente hacíamos esa solidaridad pero llevamos ya muchos años profundizando nuestros lazos nuestros vínculos con nuestras hermanas y hermanos de Colombia y pues decirles que esperamos que todas las personas estén atentas a los siguientes viernes que vamos a seguir teniendo diálogos con otras compañeras y compañeros y también con ustedes si se pueden adherir pues que magnífico pues muchas gracias y un abrazo grande para todas y todos y seguimos en contacto queridas compañeras y compañeros brazos y chao y gracias a todos y todas chau 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 chau